¿Sentís que filtraba cosas? No, que filtraba cosas, eso es una pavada. También ella en Instagram dio a entender en un vivo como que con vos no fue feliz. Es un golpe bajo, querido. Chau, chau, chau. ¿Cómo tomaste esa? Me quedé preocupado el otro día. ¿Con qué te preocupaste? Me cerraste la puerta, tenía miedo que te hayas enojado. No, yo no, 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 ¿cómo me voy a enojar? Oficialmente está soltera. ¿Te gusta Zaira Nara? ¿Cómo? ¿Te gusta Zaira Nara? ¿Viste que está soltera? ¿Vos estás soltero? ¿Qué tiene que ver eso? No, que podrían hacer una linda pareja, ¿no? Hola, ah, van a ver, esto es uno a uno. Tiempo y las circunstancias te unieron a Carolina. ¿Qué pasa que te unas a Eugenia? ¿Te falta tiempo o circunstancias? ¿Vos acá en Palermo te pones como filósofo? Es Santelmo. ¿Es Santelmo o no? Sí, Santelmo. Muy bien, ahorita va a ser chileno. Vos hiciste un muy buen producto de Challenge, pero no tuvo tal vez la repercusión, tal vez por Gran Hermano, por el éxito que se comió todo. Sí, pero Challenge es un programa que no fue un programa, digamos, hemos planificado para salir al aire como un... Fue un programa, digamos, que venía de Estados Unidos, había que hacerlo por una competencia internacional. Puma, ¿qué pasó el otro día con Anita Coe? Que dicen que hubo como un cambio de palabra. Venía bien, venía muy bien. Chao, bye. ¿Te enojaste con ella? Se llegó a decir que hasta te nominaron porque estaba el hijo de Ventura en la producción. Bueno, una barbaridad absoluta porque eso habla mal de Luis, habla mal del hijo de Ventura, habla mal de todos. ¿Pensás que hay que dejar de romantizar el Martín Fierro y tomarlo como una fiesta que es un ingreso económico para Aptra? No, yo no voy a dar lecciones de cómo se debe hacer una fiesta o no. ¿Fue de común acuerdo tu rescisión con Telefe? No hay rescisión, es de común acuerdo, te están pidiendo que te vayas, ya te dije que no te voy a decir más nada, no sé qué más querés que te diga. Daniel, buenas noches, ¿viajás al homenaje a Diego? ¿Vas a Roma? Daniel, nos confirmás. No, pero no me empuje. No, no me empujé, no te empujé, te puse el brazo. Bueno, está bien, pero no te voy a... Nada más, te quiero preguntar. Ya me lo preguntaste y te dije que no, tomátela. No, está separado Janine en buenos términos, eso te puedo preguntar. Ahora que se llevan también, ¿puede ser que lleguen a abrir la pareja si se dan las circunstancias? No, ni pedo vos, estás loco vos. O sea, estás porno, ¿eh? Tal vez están muy chapados al antiguo ustedes. Sí, muy... Sí, estamos chapados al antiguo. Walter, ¿me contás por qué estás enojado con la... No, no estoy enojado, no. ¿Y por qué no nos das una nota? No, no, con un amigo. No, 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 para después. ¿Por qué? ¿Algo dijeron? En serio, no me hagas correrte. ¿No es una traba lo del programa anterior para que le deje un buen piso de rating a Mirta? Una de las cosas que pedía Nacho. Está bien lo que me preguntas. Mirá, yo lo voy a repetir porque esto lo ha pasado muchas veces. En la televisión me he pasado de todo. ¿Sabes que son noticias que tira tu padre para desestabilizar emocionalmente a tu mamá? Dejalo tranquilo, amigo. Estoy haciendo preguntas. ¿Qué haces? ¿Por qué te pones agresivo? ¿Tenés algún problema? Salí, hermano. Pero te estoy haciendo preguntas. ¿Por qué me tenés que empujar todo el camino? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Pará. ¿Cómo lo estés? ¿Qué haces? Pará. ¿Qué haces? Está loco. Está loco. Está loco. Pero soltá. Soltá el micrófono. Le estoy haciendo preguntas nada más. ¿Cómo viste? ¿Qué haces? Le estoy haciendo preguntas nada más. Dejalo en paz. ¿Está mal? Le estoy haciendo preguntas. ¿Qué haces? Está loco. ¿Qué haces, hermano? Está loco. Estamos entrevistando nada más. Pero te queremos entrevistar bien. No me trae bien.